ahorita mismo me encuentro se podría decir solo ya que los demás están haciendo otras cosas miedos el weekend estándar voy a ver si se llama bien el streaming lo que es porque si no si me da un buen relajo ahorita aquí significa que va a salir de la chingada entonces la estrema vamos a ver qué tal debería de abrirme mejor hoy mejor en mi internet para tener toda madre voy voy estoy yendo bien hasta eso estamos esperando Arturo que está cambiando de lugar su pantalla y su Xbox para tener buen internet ya ando cenando y Sainz ya está descansando en paz si no me lo pasé casi dormido todo el día ni Vindaflick ni nada no quedo por los medicamentos y algo triste es que ya se borraron la mayoría de exhibiciones pasadas de Twitch pero por esta pero por esta me falta dentro de se supone que igual vale ahorita ya son 100 visualizaciones total que llevo y 8 seguidores lo cual es sorprendente para alguien que streamea muy de vez en cuando aparte con la calidad con la calidad que agarran que me aunque también también nada más como de esos ocho siete son amigos que conozco entonces tomamos ahorita posiblemente nos vayamos a Halo y ahí también dependiendo si va bien el internet streamer cosas buenas que han pasado, voy en intermedio ya en inglés faltan seis, en siete para pasar al cálculo si todo sale bien en cuatro para álgebra mate sería un qué un cuatro también creo mmm que otro tengo, humanidades, saber creo que ya lo pasé, puede ser y física, física o podría ser un saco, chocho terión 2 como si ganar, huevo se pone que el caminete ya está arreglada para miércoles mmmm no todo bien, no va Ni muy mal, ni muy bien Mañana Piensa que se pueda jugar Igual le adelanto a la guía de cálculo un rato Leando, está feo, desgraciudiente Derivada direccional Lo que me preocupa son las curvas Delgadas Acá la curvatura Así me está jodiendo Pero lo chido es que ya no tío Ya veré electrónica épica Pues Ya salió todo Un día de Un puente de cuatro días El viernes El guardián será la galaxia Grim Team Pague ya mi derecho de piso Clash Royale Y pues en Final Fantasy Ahí voy con la historia Yo no sé cuánto lleve Y también no sé Si puedo volver a jugar A ver si con Me falta un cuatro Dos cuatro Un seis Dos Si a lo mejor estaré estudiando chido Lo bueno es que si hago un programa Motor Ya pasa alfabre No le guardas Pues de mate pues Esa estar divertido lo que voy a decir Entonces Lo aburrido es física El cálculo Tengo que gastar A de cálculo Creo que el martes Si no Si tengo A mi lo que ya están Todos bien Por favor Tranquilos Creo que en esos pedos El glock mío Tristes clientes ya Para estas fechas Yo ya había terminado ¿Qué onda? ¿Qué onda compa? Ya ando estribiéndonos Platicando con la raza Un poco de Vida ¿Ya se ha incluido tu audio? Ya lo incluí wey Ya wey Está chingón este pedo Ahora sí wey Aquí está ya Arturo Haz de cuenta que estoy pegadito a la tele wey Mejor juguemos Halo un rato wey Estoy Soy pro Halo Me siento pro wey No wey Invita 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 No sé si podré jugar este El Premear ¿Sabes que es lo raro? Que ahorita ya Mejoraron mi internet Y ahorita ya No tengo lags Mientras El Premeo Y fíjate a mi me pasó todo lo contrario wey Qué triste Invítame Invítame Ya estoy en un partido Tres minutos Ya borracha eh Entonces no me puedes hacer Si está pegada a la tele a mi wey Entonces me siento pro 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 Lo que sigue de pro Chingo wey Ahorita si quieres vamos Te iba a decir que si GTA Por las carreras que ahí están chidas wey Te digo que ayer estuve jugando las con Pero si las puedes streamear No No sería nada más tú y yo wey Pero como veas Toda la configuración ¿Cómo se ve la configuración del internet? Verga verga Redacta Configuración de red Bájate speedtest y ve como está toda esta madre ¿Qué pedo yo? Estado de redacta El tipo de navas abiertas Todas las familias Deja partidas Vista De la familia wey Diciendo que ya acabaste wey Que ya nada más vas Ya no vas a ir a la escuela ¿Quién dice eso? Pues tú dijiste no Que ya terminaste wey ¿Cuándo wey? No habías ya terminado Tú me dijiste Ahí por What? Dijiste no Todavía vas a ir ¿Hasta cuándo? A mi todavía me faltan dos años Todavía Dos años Dos años Sí wey No mames Es que te puedo decir wey Tres Tengo las esperanzas de que Twitch nos Mira ve ya me tiran un dodge Debe ir a meter carros De verdad Sí Como cuáles wey No sé Imagínate Ya te invité ¿Qué te parece un bugar? Un mego Un Lamborghini Cosas muy X Muy X Uy a mi bugar ese me encanta Se me hace muy de putos wey O de muy famosos wey O de putos De putas O muy famosos wey Podría ser Pero me encanta esa madre wey Ahí está Se ve bien vergas Se ve bien vergas el streaming wey ¿Entonces está ahí? Sí dijo que ahorita iba a cenar wey Y que ahorita viene Invítame Ahí está A ver déjame ver cómo se ve el streaming antiguo Pasado A ver si no voy a volar Está ahí bueno para divertirme Aguanta 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 Sí wey Escucha A ver si te puedes venir acá en la casa John Si te puedes ir Ah chica Tu madre No mames Hicieron un puto desastre en nuestra casa wey No cierro El agua Vea cómo estaba por todos lados Lo terminamos bien chingón Sí wey Ah como terminó wey Qué chingón Y se ve bien eh Ya no hay tanto lag Se ve bien O sea Casi no se ve lag O sea Creo que no se perdieron muchos cuadros Qué chingón Vamos a enviarlo a Pujeres Enviarle al grupo wey Ahí está wey Ahí está wey A ver si me vengan en Corfo Pro wey No huevo Estoy bien pro wey Y creo que este también está bien eh Está Bien de calidad Bien de calidad Ya aumentamos la calidad Como pueden darse cuenta De lo que les venía platicando O sea les decía Cada quien representa una escuela Dos horas estrenicando cabrones Casi dos horas wey Y eso en Minecraft wey Jugamos un rato Halo Jugamos como una hora Halo Y ayer Sain y yo nos pasamos como Cuánto Como Seis horas jugando GTA Fácil Yo no pude wey Creo que estaba en la boda wey Si wey Ayer No pero te digo ahorita si quieres GTA Están buenas las carreras nuevas Y se pone chido porque ahorita como que hay mucha gente Y ayer estábamos como 11 11 o más wey jugando Si wey las jugamos un rato pero es que va a ser un pedo de streamearlas wey No de streamearlas no se puede wey Te digo que si no se Ni siquiera Capone, Tuntumi y esos weyes pueden streamear chingos Porque en las carreras en cuando empiezan a salir Ver los tubos que tienen hoyitos Es la madre como que si este Es un chingo wey O sea tienen que Los hoyos wey Como que es mucha textura Entonces es como que esa pendeja el streaming Y le agradezco al Sain que nos anda Hosteando Unos hostia Unos pretzels muy salados wey Muy bien salados Vaya que pedo Cuando regresa Chucho Un mes wey Tres semanas Entonces ya valió, ya para cuando regrese Mariana Muevan, son güey Bueno, dos DS, estoy en vergas Ahora es el nido Comporte el dos, ¿Tienes dinero en la tarjeta, güey? Comporte esos 25 pesos, güey, ándale Yo le digo a mi abuelo que te compre algo ¿El qué? Yo te compro algo y le digo a mi abuelo que te lo dé Compre el dos, compre el dos, güey ¿Pero dónde es que estoy comiendo? Nada más Chinga la madre, ese güey es muy bueno 25 pesos Comporte el dos, güey